Si pones el ratón encima, te sale. Vale, dejamos la cámara movida y todo. Venga, vamos al lío. Dos medallitas. Me he acordado que había una parte en la que yo vi un pavo que tenía pinta que me iba a dar un monete y pasé de él como de la mierda, pero voy a volver porque el monete si es tipo si es tipo agua lo necesitamos. ¿A qué temazo más épico? Su puta madre. Yo voy corriendo, no sé ni para dónde, ¿sabes? Pues... no lo sé. Creo que no te salen los anuncios. Era en la primera ciudad. ¿Qué está, coño? Por arriba... Agradezco mucho que no salgan Pokémon, así andando. Nada, tío. A ti. Si eso te lo has ganado tú. Tú solito. A base de... pasarte por aquí siempre. Vamos a ver. Porque... necesito el mono ese... como el comer. Ciudad Jaloque. Mira, por aquí... Míralo. Este tío de aquí. Mira, a veces es que lo sabía. Mira, aquí hay uno. Ahí tenía pinta de que iba a haber otro, pero... Aquí hay otro. Y nos falta el de planta. Míralo. Tenemos al... Al Roselia, ¿no? Roselia está vivo. Pues necesitamos uno de agua. Soy muy gilipollas, ¿eh? Porque si hubiera pillado este antes... Si hubiera pillado al cabrón este antes... Pansear es el de fuego, ¿no? Pampour es el de... No, de momento, no. Pokémon. Vale, vale. El de agua. A partir experiencia. Y ahora, pues a... A subir los level. Soy muy gilipollas. Porque esto lo podía haber hecho ayer. Lo había hecho ayer. ¿Por dónde coño se va? Ah, por abajo. Sí, sí. O sea, es que... Con este Pokémon... Ayer... Nos habríamos sacado el rabo. Porque eran todos tipo tierra. Y no había muerto... Murieron dos, ¿no? Nativo Mike. Makuita. Tipo lucha. Hostia. ¿Qué es esto? No te sé decir qué es, ¿eh? ¡Cerdo! Gasly. Veneno... Fantasma. Necesito piedra lunar. Piedra fuego. Y en la siguiente ciudad hay un... Un centro comercial. Va, y la bici, ¿eh? Una bici vendría bien, ¿eh? Una bici vendría muy bien. Esta canción no me gusta. Eh... Sí. Iba a ser complicado. Creo que era por aquí, ¿verdad? No. No, era por aquí arriba. Eso. Puta madre. No, por lo menos le vamos dando experiencia al... Al monete de agua. Que tampoco sé si evoluciona con piedra de agua o con qué. Tampoco me importa mucho. Ahí la incubadora. No me queda nada, ¿eh? El mapa. Vale. Ruta 5. Ciudad Austral. Si en ruta 5 atrapamos. Atrapamos ya. Vale. Aquí es donde... Fumamos los... Los porrillos. Vale, nene. Aquí estamos. Vamos a ver... Vamos a ver... Vale. Vamos a ver... Vota. Bueno, puedo entrar. ¿Has visto uno de esos Farfetch'd regionales en la ruta 5? Es un Pokémon que trae buena suerte a su entrenador o entrenadora. Tal vez debería echar un ojo. No. Qué puta madre. No me interesa. Aquí, aquí, aquí. Al supermercado. ¿Has visto? Han vuelto a subir el precio de los repelentes. ¿Cuánto vale la seguridad de mis hijos? Quiero poder pasear sin ellos sin toparme con pobres salvajes. Me agarren por culo. Ahora, ¿quiere participar en nuestro sorteo? Vale, dale. Nunca toca, pero... Esta mierda nunca toca, ¿eh? Vale. O sea, necesito tres medallas para comprar piedras. Vale, esto no puedo. Porque los tengo, de momento... Drogas. Vale. Vamos a ver. Puño hielo. Esquivola. Y demolición. Vamos a ver. Puño hielo para este. Word. Energibola. Energibola. Vale, pin misil fuera Ojo en rayo carga No puede nadie ¿Y demolición? Tampoco puede nadie Vale Ponemos así de momento No sé si esto lo puede aprender alguien Coja esto pilo Hostia, es ciudad más guapa, ¿no? Tiene dos partes Vale, aquí no puedo entrar Los Pokémon de tipo dragón son la leche ¿No estás de acuerdo? Son raros y poderosos Dime, joven ¿Te gustaría tener un Dorotini? Oh, pues toma que sí A mí también dice Vamos, puta madre Los antiguos nativos profecitaban Con que el fin del mundo llegaría más o menos en esta época ¿Tú crees en todas esas cosas? Da, sácate el aparato Uf, nada como una buena sesión levantando pesas ¿Quieres intentarlo tú? Pues te daré esto Vola férrea Estoy intentando impulsar un foro de coches En el que la gente pueda hablar De cualquier cosa No necesariamente relacionada con coches ¿Crees que funcionará? Dios, qué picor de huevos Vale Sigamos Esto es la comisaría No se puede entrar por el momento Sin consentimiento expreso No conozco de nada a este señor Pero me ha dicho que me da caramelos raros Hace un día estupendo para salir a pasear en familia Hay que disfrutar de los pequeños placeres de la vida No todo va a ser trabajar o combatir Un docerdo Poco pinta en esta ciudad un viejo como yo Tal vez me mude a pueblo asilio En la tranquilidad de la montaña ¿Sabías que en el pueblo Que el pueblo se construyó sobre un cementerio nativo? Pone los pelos de punta ¿En la tablet o qué? El otro día fui a un meeting de Neo Team Rocket Y se lo dicen cosas sensatas ¿Quién no está a favor de denunciar a los enemigos de la verdad y el amor? De extender nuestro poder más allá del espacio exterior Este año nos ganamos en la PokeChampion Ni de coña Se la va a volver a llevar la selección de Iberia ¡Hostia! Hasta ahora deja los ojos, ¿eh? ¡Pobrecitos! Vale, aquí se está liando Vamos a ver qué pasa aquí El Apolo Aquí estás, Spawn Se ha llegado el chivatazo de que el Team Galdin anda merodeando por la ciudad Me han pedido que me encargue de ellos con la máxima discreción posible Pero ando corto de medios ¿Me ayudas a darles caza? Ha llegado a mis oídos que ya te has enfrentado ellos ¿Deberíamos repartirnos para patrullar la ciudad? Yo vigilaré este barrio Tú podrías echar un ojo por la zona del puerto Lo harás, ¿verdad? Pues pongámonos a trabajar La zona del puerto Vale, vamos a buscarla Aún recuerdo cuando la ciudad apenas era un pequeño pueblo portuario Que hicimos mucho después de que varios empresarios de Galar y Tesselia trasladaran aquí sus sedes He visto a unos tipos encapuchados de ambular por la ciudad ¿Es por alguna moda nueva de la película? ¿O algo así? Esta escultura representa un puente doblandose sobre sí mismo En representación al puente que tenemos entre humanos y Pokémon En realidad me lo acabo de inventar ¿Pero acaso no de convincente? Zephira ha podido prosperar gracias a los recursos que le hemos robado a los nativos No me quejo de nuestro nivel de vida Pero creo que tarde o temprano Tendremos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos Aquí nadie me da nada ¿Qué hacen por culo? Vamos a mirar el mapa A ver dónde da el puerto, tío Mansión abandonada Pues yo no sé dónde queda el puerto, eh Voy para abajo, a ver Voy para abajo Voy para abajo, a ver ¿Qué es esto? Nada, museo ¡Chau! ¡Chau! No el museo es gratis de puta madre me voy a la cultura coño aquí esta ciudad es enorme esta ciudad es enorme la puta que parió es un lince buena fábrica de pokéballs dime joven disfrutas de lo noble arte de atrapar pokémon perfecto pues acabas de entrar en nuestro concurso ganate una bola escondido a tres empleados vestidos de payaso por toda la ciudad austral y los encuentras y las derrotas ganarás una recompensa de alto valor vamos a buscar los payasos payasitos ¿dónde estáis payasitas? dentro pokémon están por toda la ciudad vale joder no hay ni un solo payaso por aquí gracias no hay ni un solo payaso por aquí no hay ni un solo payaso por ahí agosto las calles las calles las calles que no se ve Vale, vamos para abajo Payasito, ¿dónde estás, payasito? Joder, estos putos payasos estos, tío ¿Esto qué es? El Truán Tío, esto es enorme, esta puta ciudad, tío Bueno, quiero pensar que es la ciudad más grande, ¿no? Ya miras, aquí no se te ha perdido nada Circula Menudo maleducado Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? Gua fresca ¿Esto es un payaso? ¡Eh! Mira, se ha encontrado Pero eso es solo la mitad de la batalla ¡A luchar! Venga, me estaba ya entumeciendo ¿Qué es esto? ¡Qué guapo, tú! Por viento férico, a ver si es siniestro Parece siniestro, desde luego No es muy efectivo Me revienta Vale Es como un pavo, ¿verdad? ¿Pero de qué tipo será? No sé qué tipo es ¡Buah! Es acero Lo he reventado Lo he reventado Lo he reventado al pavo Hostia Venga Pa' tu casa Bien hecho Vuelve a la fábrica de Pokéball Cuando no hayas Nos hayas derrotado a los tres No sé ni leer Hostia Eso quiere decir que pueden estar dentro de las casas Pero tú es maleante De no dar un palo al agua Cago en tu puta madre No se puede entrar Vale Están de reformas Hostia Hay tres centros Pokémon aquí Yo me crié en Canto Después me separé de mi familia Que se mudó a Joen Y yo me vine aquí a vivir Ahora tengo un hijo de Encalos Y otro en Teselia También tengo una nieta en Galar Que es un poco bala perdida Pero es muy guapa A todos ellos les deseo Sobre todo salud La salud es importante Debido a la violencia De la última manifestación Hemos cerrado el paso Por las cercanías De la sede del gobierno Vale Esto tiene pinta De que en algún momento Vamos a volver por aquí Esta ciudad va a haber que volver Que así pesada Vale Por aquí abajo hay algo Balsa Pokéball Por ahí no me van a dejar pasar Hostia Este tío Pinta de chungo Este es el Parque de los Patos Lo llamamos así Porque está lleno de Duklet Aunque al ser un parque tan bonito Y majestuoso Algunos creen que debería Ya cambiarse el nombre A Parque Charizard ¿Parque Charizard? Nitro Carga Discu A ver Nitro Carga Pokémon Este es Ataque especial La Nitro Carga No me interesa ¿Cómo que tengo son especiales? Ok Chao Eliki Vale En el museo va a haber otro ¿Dónde estás? Pues yo sí Pues no No hay ninguno aquí No hay ninguno ¿Dónde están los payasos? Aquí no puedo entrar En el centro comercial Lo mismo hay uno Vale Todo muy normal ¡El huevo! Vamos a ver qué es ¡Hostia! Se viene Otro payaso aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La aparición austral va a desplegarse hoy ¿Veis a todos los reclutas de la ciudad? Por fin Un poco de acción Ya se me estaba cansando de esperar Estos idiotas No esperarán que ataquemos el centro comercial ¿Tú? ¿No te han dicho que es de mala educación escuchar? Conversaciones ajenas Voy a soñarte por las malas A no fingonear A ver qué A ver qué tienes María Un bílgar Esto era roca Roca volador Roca volador ¿Sabes? No ¿Qué? ¿Te han dicho que es salvador? No Es tierra con la puta. Me ha pegado mucho con esto. Me ha negado nada, eh. Madre de Dios. 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 ¿Vendrá el otro ahora? Déjamela a mí. Tenía ganas de darle una buena tunda a alguien. Joder, cago en la puta. Vamos a tener que tirar de pociones, ¿eh? Vale, se pega un poco. ¿Qué? Si me tiraba en detalle creo que me revienta, ¿eh? No, 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 no. No sé si se ve más rápido. No me la puedo jugar. Vale, somos más rápidos. ¿Y ahora qué? La operación es en el centro comercial. La operación en el centro comercial va a comenzar. Lleguemos a correr. Venga, a correr, pringados. A ver este tío, se me da un pasito. Este barco lleva a Ciudad Porcelana, en región vecina de Teselia. Aunque ahora mismo no lleva a ningún sitio, porque los marineros se han puesto en huella. Hostia, llévate a Teselia, ¿lo juego? Hola, este barco conduce a Pueblo Calima. ¿Es por eso los entrenadores con un permiso especial pueden ir a ese lugar? Vale. Cambiaría a este. Vamos a cambiarlo. Vale. Ese Pedro. Muchas gracias por el host. ¿Qué tal el Red Dead? Buen trabajo, Spawn. Hemos capturado a esos dos cuando trataban de huir. He dado la orden para que todas las fuerzas de seguridad vigilen el centro comercial. La ciudad está a salvo gracias a ti. Ya lo sé, pringadito. Va bien, va bien. Jugando online mola más. Pues acabo de empezar. Ayer le metí un rato. Un rato largo. Voy por la segunda medalla. Bueno, a por la tercera. Señor Apolo. Ha ocurrido algo de extrema gravedad. El Team Galien se ha hecho con el control de la estación de trenes. ¿Pero cómo? Era una trampa. Han usado a estos dos de señuelo. Y nos han hecho desviar la atención al centro comercial. No me los inmojaba. Imaginaba tan astutos. ¿Cómo le estás puesto a mi mote? Espera. Pokémon. Un percance con ese Pokémon y resulta que... ¿Cómo decirlo? Está muerto. Está un poquito... Un poquito muerto. Prometía. Prometía, pero... Este está vivo. Level 1. A ver, ¿qué Pokémon llevo? Más que de momento... El equipo más balanceado es este. Mira, llevo... Un Hundur. Roselia. El bicho este que no es lo que es. Dukul. Nidorino. Y Pampour. Creo que todos evolucionan por piedras, tío. Así que cuando me las pueda comprar... Le voy a tirar sin miedo, ¿sabes? Prefiero evolucionarlos y que tengan buenos stats. A que me... A que me maten. ¿Usted buscar un payaso? Que lo mismo está en el centro comercial. Voy a mirar por si acaso... Vale. Poco... Míralo. El payasito. Aquí la peña te cambia a Pokémon. Vámonos. No. Restos. Vale. Los restos... Se los vamos a dar a... A... A Dukul. Que luego se hace tanque. A ver qué me cambian por aquí. Winona. Ah, la carta de Winona, ¿verdad? Vaya. Después de tantos años ya parece para decirme algo así. Tener hermanos para esto. Hostia. Y ni siquiera se digna a darme la carta a la en persona. Mi hermano y yo perdimos el contacto hace mucho tiempo, tras una tragedia familiar. Qué drama. Hemos intentado superarlo. Cada uno. Nuestra manera. Siento que ya has tenido que seguir el juego a sus desvaríos. Te daré algo de dinero por las molestias. ¿En serio? Eh, me has encontrado. Pero eso es solo la mitad de la batalla. Venga. A luchar. Venga, gilipollas. Entonces, les está dando lo online. Hostia, un letro. Escúchame una cosa. Tengo algún Pokémon. Buf, es Duskull a lo mejor, ¿eh? Estoy por cambiar a Duskull, ¿eh? Este me tira ahora mismo una explosión y me voy para la verga. El único que aguanta una explosión... Va a ser un dolor de huevos. Este Electrode va a ser un dolor de huevos. Bueno, los Pokémon Plantas van bien. Ahora, como en meta explosión, me voy a la verga. Aguanto, ¿eh? Vale, sí. ¡Muere, perro! Esa es. Nivel 15. Vale. Vale. ¡Gurdur! ¡Baltoy! Un Pikachu. No, no tengo nada a esto. ¡Qué orden por culo! ¿Qué os habrá en el escroto? ¡Venga, vamos! Vale. Vamos a... A la fábrica. Aquí me dan alguna bici o qué. Esto está a los huevos ya, ¿eh? Voy a correr. Me duelen los pieses. ¡Coño! ¿Que te limpian? Nada, que si me lo limpian. Nada, ya va. Estaba controlado. Dame algo. Dame algo. Nada, de locos. Pues nada, cuando aparezca... Ya ves, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Soy el Calleja. Planeta Calleja. ¡Quita, coño! Vamos a... A curar. Y ya creo que tengo que ir. Me han dicho a la estación de trenes. O algo así. Sí, sí, sí. Eso es para qué es, ¿no? Eso es para que llegue yo ahora y se la tire a un ratatada. Ahora me hago yo un clip para el TikTok tirándole una Master Ball a un ratatada. ¿Qué hago, tío? ¿Por qué me estoy paseando por los centros Pokémon de la ciudad? Tío. Que tiene... Hay muchos, ¿eh? Vale, vamos a ver. Voy a mirar el mapa porque esta ciudad es muy grande y me estoy perdiendo. Mis tres cromosomas no me dan para... Para tanto. Pero ¿dónde está el mapa? Aquí. Vamos a ver. ¿Al aeropuerto? No me han dicho ir al aeropuerto. Un poca broma al ratatada, ¿eh? Un ratatada... Bien entrenado. Bien entrenado. Vale. Algo me dice que por ahí no es. Algo me dice que por aquí tampoco. ¿Y en el bar? Tampoco. ¡Joder! Buah, hombre, metes hipercolmillo. Si lo juegas ahí con sustitutos y mierdas de esas. Con esos ataques puedes jugar hasta... No entiendo. No entiendo. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada, la verdad. Me han dicho que tengo que ir a algún sitio. Pero no lo he leído. Y ahora no sé dónde tengo que ir. Ruta 12. A ver, por aquí no parece que sea, ¿eh? A ver si se gira. Nada, sí, es una locura, ¿eh? Este juego es una locura. Yo creo que este está más trabajado, ¿eh? En Liberia lo que pasa es que es... más divertido. Pero este es más juego de Pokémon. Bueno, sí que es verdad que en Liberia habían cosas rollo que las metieron a posta, ¿no? Como lo del acueducto de Segovia y todas esas cosas son muy complicadas. Nada, tío. ¿El museo? ¿El museo? Aquí no hay ni Peter. Me cago en mi puta vida. Hostia, es verdad. No me acordaba de eso. Eso estaba guapísimo. Hostia, es verdad. Que había que hacerlo, ¿verdad? Y esquivar el toro. ¿El mapa me pone algo? ¿El mapa me pone algo? ¿El mapa me pone algo? Y para arriba no puedo ir. Ok, nene. Muchas gracias. Aquí, coño. Buala, que se está liando aquí. La que se está liando. Vamos a ver. No, no vamos a andar con tonterías. A ver el mezclador. Vale. Ahí. Ahí está bien. Vale. Aquí bola. Y a comer mierda. Venga. Súper efectivo. Como tus besos. Bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. ¿Cojones? ¿Por qué me dormío? No entiendo por qué me dormío. No entiendes. No entiendo por qué. ¡Muere cerdo! Bien, 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 bien. ¡Esa! ¿Curo? Púas, ¿eh? Ah, las púas son para este. Paralizador. La verdad es que sí. Meter dos púas puede estar... Y como puedo recordar los ataques... Hidrochorro, siempre. Uy, si no hace nada. Pues nada. ¡Cúrame, guaperas! ¡Latin boy! ¡Los que se pongan a tingal y sufrirán! ¡Cállame, mamá, verga! ¡Baltoy! ¡Puta madre! ¡Joder, me revienta! ¡La puta! Poder pasado... Hay que tirar de el Roselia como un psicópata, ¿eh? ¡Toma! ¡Vamos a sacar a este Terratemblor! ¡Hostia, que la evolución! Cuidadito, ¿eh? Vale, vale. Le ganamos turno, ¿eh? Le ganamos turno a este tío. ¡Ahí estamos! ¡Astopeo! Vale. Te lo compro. Venga. Vamos a ver... Vamos a ver... Filtros... Filtros... Esto. Vale. ¡A mamarla! Ahora sí. Para irle el filtrillo... De paso. ¡Venga! Hola, Dicu... Hola, Dicu... Silicobra. Venga. ¿No haces nada hoy o qué? ¿En plan irte por ahí o algo? No, no lo sé. No lo sé, la verdad. Yo solo sé que tengo 30. Puedo dárselo a 30 personas. Lo de... Lo del VIP. Golbat... Pues... Me voy a sacar a Hasto, pilo. No tengo que mirar eso. Lo del VIP. ¿Para qué sirve? Lo mismo simplemente es... El símbolo y tal. Y la gente pues sabe eso. Al ver tu símbolo... Saben que eres VIP. Y poco más. No. Hasta de visitilla. Pero ¿y vive en tu ciudad o en otra ciudad? Comida familiar, ¿no? Venga Muy bien, muy bien Vaya, hace que no me voy de comida familiar Un huevo Bastera, cero Lo reviento No Dios Se murió Se murió Pobre chacón Lo recordaremos como un héroe Siempre Bueno, yo lo voy a dejar ahí Que lo mismo luego nos interesa Revivirlo De momento Evidentemente No No interesa Pues ya tengo uno de fuego Lo que voy a sacar Lo que voy a hacer es sacar al Lo que voy a hacer es sacar a Libby Y lo voy a evolucionar en un hombre Y así tengo un siniestro Que es mi Pokémon favorito Que es mi Pokémon favorito Míralo Míralo Bueno, el Pampur va ya a level 18 Vamos a sacar a este Y vamos a tirar el avión ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luce la velocidad Los Pokémon que le evitan los Y los de tipo volador Se tornan sensibles a movimientos de tierra Hostia Puta Esto está roto Esto se lo voy a dar yo a Vamos a ver Primero la velocidad que tiene Es que tiene mucha velocidad Es que la cago Lo jodo vivo Haciéndole esto Pero el objeto ese Está interesante Luego se lo pondré a alguien Garra rápida Dar Y se lo damos a Vale, caramelo raro Vale Vamos a hacer el mono cerdo este Que no sé ni qué animal es A ver, ¿qué dice, señorita? Vale, aquí podemos cambiar Este Tenemos ya tres cadáveres Tres cadáveres aquí Sí, ya he encontrado los payasos Me han dado una Master Ball Que voy a usar en un Rattata Porque Rattata Es el mejor Pokémon de la historia Que mierda equipo tengo, eh Ahora mismo Literalmente Llevo Tres Pokémon Este que no lo he probado Y este que lo estoy leveando A ver este si tiene Lo bueno es que este Tiene un montón de defensa Inmunidad a los ataques de tipo tierra Buah, este está roto, eh Este está roto A ver si tengo alguna MT Que le pueda enseñar Mofa Creo que podía aprender Demolición el cabrón ese No puede, ¿no? ¿Nitrocarga? Tampoco Eh, ¿puño de hielo? Tampoco ¿Energibola? Sí Seguro Tampoco ¿Rayo carga? Venga Let's go Tenemos rayo carga Sombra vil Rayo confuso Por malicioso Venga Estas canciones del team De Del team rocket Me ponen nervioso Rayo carga Onda voltio Creo que onda voltio También puedo Terra temblor Hostia Voy a enseñar Terra temblor A este Venga El tirín Puño hielo Arañazo Lenguetazo Arañazo A la mierda Let's go Venga Vamos para allá Vamos a ver Dos Pokémon Un Cubron Bueno, ya empezamos Con los Pokémon tipo tierra La puta que parió Dios Escucha, si no soy más rápido Me mata No me la voy a jugar Este tiene levitación Vale Rayo confuso Y vamos poquito a poco Con la sombra vil Con la calma Mira, mira Cómo se pega el tontito Vale A ver si lo cambiamos Está Retromonger El Cubon No Hostia, tío He cambiado, eh Pero cuando te hacen persecución Te atacan igual Y es súper efectivo, me ha reventado, tío Me cago en su puta vida Qué hijo de la gran puta Me ha reventado No, pero escúchame El Duskull El Duskull sí que lo tengo que revivir, eh Que ese Pokémon es muy tocho Ese lo voy a tener que revivir Porque ahora mismo Ahora mismo de lo que tengo Es lo más estable Me sabe en inglés Perdón Joder, Libby, chaval Se está poniendo las botas Joder, qué bofeto me ha dado, eh Literalmente No tengo Pokémon Ahora mismo, eh O sea Me quito el Duskull Y tengo tres Pokémon Hostia, eh Estamos jodidos Esta tía qué quiere ¿Dónde me voy a curar? Señor, por favor Cúreme Vamos Va, qué cagada, eh Lo del Duskull Te lo digo Están muertos Objeto Se lo quitamos Buah Estamos jodidos, eh Estamos bastante jodidos Ni se os ocurra Subir a ese tren Pero bueno Vaya Sí que la hemos liado buena Para que venga un pez gordo Del gobierno en persona Soy Carabina Una de las comandantes Del Team Garlin ¿Y os habéis dado cuenta De que no nos andamos Con chiquitas? Ese tren lleva Un enorme cargamento De poquesencia Para fines industriales Suficiente poquesencia Como para alimentar Energéticamente A toda la ciudad Durante el resto del año Sea lo que sea Lo que pretendéis hacer No permitiré Que le pongáis Un dedo encima Mira, Rubiales Esta energía Ha salido De las entrañas Del mundo ¿No? Pues entonces Es de todos ¿Por qué vamos a permitir Que solo salgan beneficiados Unos pocos? El Team Garlin Traerá la verdadera Justicia social Joder ¿No te dijera Su nombre Ponía que se llamaba así? ¿Cómo? Así solo Ponen en los juegos Cuando no sabes quién es Cuando todavía No se ha presentado El personaje En fin No quiero perder el tren Podéis perseguirnos Si queréis Pero estaréis Cavando vuestra propia Tumba Vayamos tras ellas Pon Si sale con la suya Será el mayor robo Del siglo Joder No sé si estamos preparados Pero Bueno ¿Habrá que ir? Habrá Que ir Bueno Esto tiene pinta De que voy a Tener Dos Pokémon Ultra Tochos Y que el resto Van a ir muriendo Todo el rato Porque hasta ahora Está haciendo eso Venga Mamala Ojete Vale Enguetazo a la mierda Vale Nathleaf Sí Magnemite Era un ojete Y con tornillos Vale Este combate Un trámite Next one Joder Tinge Hasta solo tiene uno Vale Vale Con estos Me da la sensación De que con el Con Rise Es tipo fuego Vamos bien Parece que todos son Parece que todos son así Tipo Acero Planta El tipo fuego Vamos bien No recuerdo No recuerdo ¿Ves? Todas las cajas Contienen toneladas De poquesencia A que me la robo No podemos permitir Que se la lleven Me sobran algunos objetos curativos Permíteme sanar a tu equipo Pues podría sanarme al Al muerto O si el muerto no está Bueno, 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 bueno Esto parece una película de Chuck Norris ¿No sabéis cuándo rendiros? No esperábamos que los tontos Útiles del gobierno Como tú Fueran a entrar en razón Así que te propongo un trato Si ganas tú El tingalín se pira Y supongo que todo Seguirá igual que siempre Por ahora Pero si gano yo Te bajaré del tren De un empujón Joder Música épica Joder, chaval Esta me va a dar pa'l pelo Buf Calcinación Buah Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Mawile Fuera De poción Ok Crítico Vale, no pasa nada Ahora sí que mueve Sanlas Uff Me estoy salvando In extremis, eh Con Ryze y con Eriperico Energibola One shot Yo creo que one shoteo, eh Bien Tiene mucho ataque especial Roselia Drapion 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 es veneno Veneno tierra Buf Drapion me revienta Podemos intentar Vamos con Jastopilo Vamos con Jastopilo Con Terra temblor Colmillo ignio Su puta madre Madre mía Súper efectivo Y mira lo que le pego, eh Vale, aún puedo hacerle Otro Vale Le bajamos mucho la velocidad Joder, me da un crítico, tío Colmillo ignio Para ir más flujo O Bueno, no 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 A ver, se pega, tío. Me revienta. Conmigo veneno y me revienta el cabrón. Me voy a agotar o energy bola. Vale, energy bola lo mato. Pégate. Joder, no me mate. Puta madre. Dios. Qué épico. Legendario, ¿eh? Golpe de roca. Rayo confuso. Pero le voy a quitar Rayo confuso, que no me ha servido para nada, tío. El Rayo confuso de mierda. A dos PS, ¿eh? Su puta madre. Me has derrotado. Pero eso no significa que haya perdido. Nada. ¡Sandlas! ¡Usa golpe roca! ¡Yu! Escúchame una cosa. Eh, yo tengo que curar, ¿eh? Cúrame, cerdo. No hay más combate, ¿no? Si te das tapo que es enciana Puede ser para el pueblo No será para nadie Ahora moriremos todos los que vamos en este tren ¿Te ha valido la pena? Yo tengo la conciencia La conciencia muy tranquila Guarrá Mire feliz sabiendo que he luchado Por aquello que considero justo ¿Puedes decir tú lo mismo? Estoy segura de que has dedicado tu vida entera A seguir órdenes de otros Como ese amigo tuyo del gobierno Supongo que tiene que haber de todo en este mundo Personas fuertes y personas destinadas A ser dirigidas por los fuertes ¡Cállate a pesada! ¡Cerda! El videoemisor está sonando Perdona, tengo una llamada ¿Me recibes, Spawn? Esto ya se ha descontrolado un poco El tren va a descargar en cualquier momento ¡Que alguien llame a Spiderman! Creo que tengo un plan Pero no prometo nada Agárrate fuerte a lo primero que tengas a mano Sácanos de esta, Brapeari Confío en ti ¡Baaah! Joder Lamentable ese sonido, ¿eh? ¡Ahora, Brapeari! ¡Usa Vendaval! ¡Tú, María! ¡Let's go! ¿Estás bien? He conseguido hacer frenar el tren Voy a llamar para que nos rescaten Y podamos volver a Ciudad Austral ¿A esta tía la van a meter en la cárcel o qué? Ni por un momento creas Que voy a tragar esa patraña De darle el poder al pueblo Dime la verdad ¿Para qué queréis toda esa poquesencia? ¿Planeabais otro tentado a gran escala Como el de la Liga Pokémon? ¡Te he contado la verdad! ¡Idiota! Nuestro jefe ha tenido una visión del futuro Y nos esperan tiempos muy chungos ¡Créeme! Solo queremos garantizarnos unos cuantos suministros Para soportar lo que está por venir ¿Vuestro jefe? ¿Te refieres a Derringer? ¿Es el lunático? Lo último que supe de él Es que lo trasladaron al ala de neuróticos En la prisión de Ciudad Calíngene Lo que pasa es que no ves un palmo delante de tus narices Deberías aprender a escuchar al Pokémon astral Ya me he cansado de tus tonterías Interrogadla Y nos catiméis en capacidad de persuasión Llamad al Guaperas Lider Piel ¡Qué alegría verte! ¿Qué le ha pasado a mis niños? ¿Los trenes? Salvo el de este andén No han sufrido mucho daño ¡Ay! Pienso revisarlos y dejarlos como nuevos La gente ya no respeta Ni las obras de arte de la ingeniería Como son mis trenes Espon, te presento a Biel La líder del gimnasio de Ciudad Austral También es la ingeniera Que ha diseñado los trenes de la estación ¿Por qué no combates con ella? Sería tu tercera medalla A un buen combate no le digo nunca que no Te estaré esperando en mi gimnasio para combatir Ya revisaré los trenes más tarde Eres una tía y tiene voz de cochinillo Muchos me preguntan ¿Por qué se siguen extinguiendo los trenes Habiendo Pokémon Existiendo los trenes Habiendo Pokémon capaces de volar Bueno, algunos somos amantes de lo tradicional Nada como leer un buen libro Mientras vas en tren Claro, me pago yo un tren para leer